Víctor Escolera Soes Tales, Indor de Tales Campeón de España Fútbol, piloto mundialista, Adam Rath Míndor Rath, australiano, Mr. Rhee Australiano, hostia, australiano, ya corren el triazo A loschlegión, un abrazo Torello A todos A lostutts das zonas Vale, a los pasados no queremos bobo con cuidado ah 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 ¡Vale, tirado ahí! ¡Prespecto a seguridad de la bomba! ¡Fuerte aplauso para AAM! Subida que va a ejecutar con la tercera velocidad ¡Ah, pues sí! ¡Muy bien, Pablo! ¡Fuerte aplauso para Pablo Gutiérrez! ¡Muy bien, Pablo! Siguiente piloto... Perfecta suena de Lee... ¡Suscríbete! ¡Voy bien, Luis Perlín! ¿Por qué en tres o este vídeo no? No, porque al final... ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, Luis Perlín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡escribete al canal! ¡Yállate por la obra! ¡Uy! ¡Bravo, Bistrulli! ¡Bueno, limpio, perfecto! ¿Adán va a intentar volar desde su punto de apoyo hasta el otro contenedor? ¡Volar! 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 ¡Perfecto! ¡Volar! 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 ¡Volt! ¡Volar! ¡Volt! Perfecto, Adam. Y cero para Adam, rena. El mío dice que firmaré prou. Perfecto, Llu. ¡Llástime! 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 ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para él! ¡Sí, señor! ¡Zona muy difícil! ¡Sigue Alamraga con un pie! ¡Y nos queda el último escalón! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Va a intentar Héctor también una volada! ¡Muy bien, Héctor! ¡Lástima! ¡Muy bien! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Hostia! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! ¡Sigue Alamraga! Ojo aquí, que no es clave. Ojo aquí, que no es clave, que no es clave. Ojo aquí, que no es clave, que no es clave. Ojo aquí, que no es clave, que no es clave. Ojo aquí, que no es clave, que no es clave. Ojo aquí, 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 que no es clave. No. Ojo aquí, que no es clave. Que no es clave. Ojo aquí, 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 que no es clave.